En el año 86 decidimos hacer este trabajo de recuperación de antiguas variedades de viz de Galicia y Asturias porque veíamos que la calidad del vino en estas zonas era muy baja en aquella época, sabíamos que en la antigüedad había vinos de gran calidad y por eso el que era mi director de tesis me propuso empezar a trabajar en el estudio de las variedades de viz que existían en esta zona y aquellas que tuviesen interés comercial recuperarlas para el mercado. El proceso se dividió en varios pasos, lo que se hizo fue buscar en la bibliografía antigua y con los nombres de variedades que aparecían citados elaborar una lista. Paralelamente se realizaron entrevistas con los viticultores más ancianos de cada zona para recoger toda la información que de forma oral se había ido transmitiendo generación tras generación. Recorrimos toda la geografía de Galicia y Asturias de las zonas vitícolas buscando en ese caso ejemplares vivos de esas variedades que o bien los viticultores nos habían citado o que nosotros habíamos encontrado en la bibliografía. Se trajeron réplicas de cada una aquí a la Misión Biológica de Galicia, en Pontevedra y se pusieron en el año 93 en una colección viva de cepas, ya puestas en colección, todas en igualdad de condiciones. Lo que hacíamos era estudios comparativos en campo, nuestra parcela experimental y también estudios en laboratorio inoculando el hongo en hojas de algunas de esas variedades de vid. Gracias a eso fue posible diferenciar clones. Clones no tienen nada que ver con transgénicos. En este caso se trata de ejemplares centenarios de una variedad concreta que teniendo todas las características típicas de esa variedad, pero tienen características especiales en cuanto a resistencia a enfermedades. Otros que maduran un poquito antes o que tienen los racimos más grandes, es decir, características de interés comercial que nosotros veíamos que podían ser interesantes. Como nosotros somos un centro público de investigación y no nos dedicamos a comercializar plantas, lo que hacemos es transferirlo a un vivero, que en este caso se ha transferido a viveros proveedo. A cambio el CSIC lo que hace es cobrar un pequeño royalty, un pequeño porcentaje de la venta de cada una de esas plantas. Hay que tener en cuenta que nosotros le transferíamos al vivero una planta y él tiene que multiplicar a partir de esa todas las que va a comercializar. Hay muchas bodegas interesadas en plantar albariño, no solo en Galicia, también en otras zonas de España y en el extranjero, con lo cual ahora hay una buena lista de espera.